¿Qué es el Ministerio de Salud de la Nación? Nuestro gobernador primero nos habló de la situación de la provincia a nivel económico, que estamos dentro de lo previsible para hasta fin de año. Nos habló de cómo hemos trabajado hasta acá, respecto al Bicentenario y las distintas áreas. Nos estimuló para seguir trabajando estos meses que quedan y planificando el año que viene. El Ministerio de Salud de la Nación habló de un importante brote de dengue, si nosotros no tenemos y tomamos medidas importantes desde ahora. Así que nosotros empezamos, lanzamos este miércoles una capacitación para toda la gente que va a trabajar y luego esta gente va a enseñar y va a replicar esta capacitación en los distintos lugares donde se encuentre. Con respecto a la seguridad de los hospitales, es un tema no menor para nosotros, que nos ocupa permanentemente, pero es una situación en la que nosotros hemos hecho un protocolo. Ese protocolo se está cumpliendo bastante bien y todas las situaciones de violencia que han ocurrido se han podido sofocar inmediatamente. Es decir, las situaciones de violencia son cada vez más. Nosotros, yo me acuerdo cuando hacía guardia hace 20 años, no teníamos esta situación y hoy la tenemos. Nosotros desde Salud, lo que nosotros tenemos que hacer es disuadir todos esos eventos de violencia y muchos de los que no nos enteramos son los que actúan, la seguridad, la seguridad ya sea privada que tenemos, la parte de los destacamentos policiales y por qué no también la gente que trabaja, que ha sido capacitada para poder disuadir estos problemas. ¡Gracias!